En el capítulo anterior vimos la mejor ubicación para nuestra base, cómo gestionarla y construir las primeras estructuras y también vimos nuestro equipo de soldados y cómo empezar a gestionarlos. En el vídeo de hoy veremos más consejos para la gestión de la base, el equipamiento, los soldados, el presupuesto y cómo proceder en las batallas tácticas. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembros si quieres apoyar este tipo de series y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. Seguimos donde lo dejamos, se nos quedó en el tintero construir el centro de entrenamiento. Lo comentamos, la importancia de este, pero el centro de entrenamiento se nos olvidó y lo vamos a colocar aquí. Recordar también que construimos un segundo laboratorio junto al otro por el tema de la bonificación, que es esto de aquí, UCI. Y un segundo generador de energía, como he dicho, para poder mantener todas estas estructuras que nos habíamos quedado ya con falta de energía. En cuanto a nuestro equipo de soldados, los dejamos listos y preparados para la acción y facturamos a los que tenían los valores en sus habilidades en rojo, en sus habilidades sobre todo en la habilidad de valor. Tenemos que grabarnos en la memoria que nunca hay que reclutar soldados con valores por debajo de 50 y nunca reclutar un soldado con un valor de rasgo en rojo. Los que realmente son buenos tienen un promedio superior a 60 y sin ningún rasgo inferior a 50. Los soldados disponibles cambian con frecuencia, así que tenemos que estar atentos a cuando salga alguno que sea bueno en sus valores. Nos ha salido de inicio un equipo un poco malillo, hay que decirlo, pero bueno, poco a poco iremos cambiando por mejores soldados. Igualmente, como dije en el capítulo anterior, hay que crear un par de escuadras, hay que ir rotándolos, hay que intentar tener más de 9 subiendo experiencia. En cuanto al equipamiento de nuestros soldados, a través del arsenal, aquí, ya los tenemos también configurados y preparados para la acción. Recordad que teníamos uno con escudo, uno, dos de asalto, uno, dos, tres, cuatro de fusileros, uno de apoyo y uno de precisión. Tenemos que tener siempre al menos dos con escudo, yo ahora mismo tengo uno, pero habría que intentar tener otro, al menos ahora al principio, para poder explorar y abrir puertas sin sufrir bajas. Y también sería bueno llevar una o más granadas de aturdimiento. Las armas están bastante equilibradas. Cada una, como veremos, tendrá sus pros y sus contras. Por ejemplo, al principio de la partida, los lanfagranadas son los peores y los rifles de francotirador son los mejores. Vale, misión táctica, equipo de investigación alienígena, tipo de misión, eliminación, bioma, árido. Tiempo restante, tres días. Recompensa de victoria, pues nos quita 5 niveles de pánico en África. Efectos por la derrota, pues nos da más 10 de pánico. Condiciones de victoria, elimina todas las unidades hostiles. Enviamos el equipo de combate. Vale, hemos llegado al destino. Iniciar combate táctico. Una vez que los hayamos desplegado, muy importante siempre la cobertura. Da igual que sea completa o media. La cobertura siempre, siempre la tienen que usar nuestros soldados en una zona que no esté 100% limpia. Vale, aquí por ejemplo habría que usar la cobertura. Y nunca, nunca dejar que vayan solos. Lo mejor es hacer equipos de tres para limpiar las zonas. Lo ideal sería un equipo al frente, otro al flanco izquierdo y otro más al flanco derecho. Para cubrir nuestra retaguardia podemos usar las granadas de humo, que van muy bien porque reducen las probabilidades de impacto del enemigo. Y por último, muy importante también guardar puntos de acción para poder usar los disparos de oportunidad o reacción durante el turno de la IA. Eso está muy bien porque los cubrimos y si la IA mueve hacia nuestras posiciones, nuestros soldados si tienen puntos de acción dispararán. También muy importante, como dije en el capítulo anterior, guardar cuatro puntos o unidades de tiempo en nuestros soldados para que puedan agacharse al final de su turno. Así se cubren mejor. Vale, pues vamos a empezar ya con el despliegue. Desplegando a nuestros fuseleros, que son los que cubrirán el flanco. Buscando siempre cobertura. Vamos a moverlo hasta aquí. Vamos a cubrir lo que es este pasillo. Vale, me quedan cuatro puntos. Lo dicho, con cuatro puntos lo agachamos y lo dejamos a cero puntos. Este va a cubrir este flanco. Vamos a sacar el otro por la otra puerta. Vale, esta zona está despejada. Supongo que esto es pared. Que lo muevo aquí. Son cinco. Que mire hacia este lado. Nos sobran tres puntos. No lo puedo agachar. Vale, ahí he fallado yo. Vale, hay que intentar siempre que terminen agachados. Vale, vamos a sacar ya al escudo, que es el que tiene que explorar. Vamos a ir por delante del resto de soldados. Vamos a moverlo hacia el flanco derecho. Tiene 39. Aquí sería 15. No está nada mal. 18. Me interesa ver a ver qué hay aquí. Vale, vamos a moverlo un poco. Vamos a exponerlo un poco así. Le quedarían seis puntos. Como tiene el escudo. Lo agachamos ahora. ¿Ven? Parece que esa zona está despejada. Vale, el siguiente que tengo es el cabo Nelson. Escopeta. Corta distancia. Al momento lo vamos a mover. Está aquí. Y ahora veremos qué hacemos. Sargento Chen, Tian Gru. Usir. Vale, este se tiene que venir con el del escudo. Vamos a colocarlo aquí. Confío en que no se abran puertas ni nada por este lado. Vamos a volver a poner el techo. Agachamos. Bien. Vale, el siguiente en salir. Es el cabo Christian, que también tiene escopeta. Otro de asalto. Vale, vamos a colocarlo de momento aquí detrás. Ahora los dividiremos. Uno se vendrá para este equipo de aquí. Y otro para el flanco izquierdo. Por lo tanto, este debería venirse aquí. Y así ya lo tenemos controlado. Lo agachamos. Vale, perfecto. Tenemos aquí tres en este lado. Un fusilero. El de asalto. El escudo. Necesitaría otro escudo para el izquierdo, pero no tengo. Este se tiene que mover. Acá. 18 puntos. 4. Bien. Lo agachamos. Ahí está. Clavado. Me queda... Un fusilero. Que se tiene que venir al flanco izquierdo. Lo agachamos. El del arma. Tenemos el de apoyo. El de la ametralladora. De momento... No sabemos dónde será más útil. Si en el flanco izquierdo, en el derecho. Lo vamos a dejar en el centro. Aquí. Lo agachamos. Y nos queda el tirador. El francotirador. Botón derecho para deseleccionar. El tirador. Lo vamos a colocar aquí. Lo agachamos. Y ahora estos que tenemos aquí en recta guardia. Que están cubriendo los flancos de inicio. También se incorporarán a los equipos de adelante. Actividad enemiga. Vale. Está abierta la puerta. Justo lo que... Mira, ¿ves? Muy bien. Hemos guardado puntos de acción. Hemos visto cómo hemos respondido. Él ha fallado. Pero nosotros hemos respondido con dos soldados disparando. Le hemos hecho bastante daño. Míralo. Está aquí. Nuestro fuego de respuesta ha eliminado. Fijaros la importancia. De dejarlos agachados con puntos restantes. Para que puedan hacer fuego de respuesta. Ha sido un buen despliegue. No nos han podido sorprender. Aparece otro. Alienígena. Ha fallado. Aquí aparece otro más. Aquí aparece otro. Vale. Nuestro turno. Estamos bien colocados. Aquí ha aparecido uno. Lo tenemos a tiro. Aquí otro. Este de la puerta le vamos a meter caña ahora con la ametralladora. Y por aquí por el franco izquierdo todo despejado. Vale. Vamos a empezar por lo complicado. Vamos a ir a por... Mira que hay un civil. Vale. Hemos fallado. Nos cuesta 34 disparar. Nos quedarían dos puntos. 80%. Fusil balístico. Disparo rápido. Disparo normal. Depende. Nos gastan más puntos de acción o no. Según el tipo de disparo. Mira. Fusil balístico. Disparo apuntado. Con este me sobrarían dos puntos. De acción 10. Vamos a poner este para intentar no fallar ahora. Disparo apuntado. Hemos acertado. Le hemos hecho 17 de daño. Le queda 28 de vida. Con el de la escopeta. Cuerpo a cuerpo. A corta distancia. Deberíamos ya eliminarlo. Hace fuego de respuesta. Cuidado. De momento están fallando. 74 por 3. Probabilidad de acierto. 74 por ciento. Precisión de la unidad. 38 menos 5 de la armadura de la alienígena. Por 0,74 de precisión de disparo. Más 50. Modificador de alcance. Porque estamos cerca. Y el tamaño del objetivo. Todo eso importa. Lo vemos aquí. En la ventanita esta que aparece aquí. En la derecha. Cuando selecciono el enemigo. En este caso el alien. Vamos a disparar. Escobeta balística. Disparo normal. O disparo rápido. 13. Disparo normal. Vale. Eliminado. Perfecto. Lo agachamos. Le quedaría nueve puntos. Vamos a avanzarlo así. Lo agachamos. Vale. Los tenemos todos aquí en línea. Cubriendo. Si sale alguno de aquí. No lo podemos cargar. Me quedará limpiar estas dos zonas. Vale. Actividad enemiga. Vemos que mueve a alguien. Ha acertado 40 puntos. Pues sí que a distancia. Hacen daño. Con la blaster esa. Lo que sea. ¿A cuánto me ha dejado este? A dos puntos de vida. Tiene que curarse o sí. Tiene unidades de tiempo insuficiente. Además me ha quitado. Me ha quitado los puntos de acción. Vale. Pues nada. Le toca mover a este. No la puedo mover. Mal asunto. Este de asalto. Tiene que ir a por el alien. Tiene que ir a por este alien sí o sí. Vale. Eliminado. Nos agachamos. Nos agachamos. Pero esta zona también habría que limpiarla. Ya no hay aliens a la vista. Hay que limpiar esta casa también. El del escudo donde está. Aquí. Mente para acá. Vale. Cubriendo. Parece que no hay nadie. Este de asalto yo creo que puede entrar. Por la ventana. Vale. Esto está despejado. Agachamos. El de la ametralladora. No. Aquí está bien. Lo agachamos aquí. Este otro fusilero. Que se está quedando atrás. Lo movemos hasta aquí. Lo agachamos. A ver. La sargenta Chen se tiene que curar. Vale. Venga. El del escudo. Tiene que abrir esta puerta. Parece que está despejado. Y este. De aquí también está despejado. El de aquí también está despejado. El de aquí también está despejado. Lo agachamos. Vale. El tirador. Lo vamos a colocar aquí. Cubriendo toda esta zona. Por si sale alguno por ese lado. Ya hemos visto un alien. Lo ha visto el tirador. Lo agachamos. Mira. Lo tenemos aquí. Desde aquí podríamos hacer fuego. Sí. Sí que podemos hacer fuego. Tiene que pasar. Por la ventana. Me quita un 40% de. De acierto. Vale. Pues tampoco me gusta dejar al descubierto. Lo voy a colocar aquí detrás. Pues ahí se ha abierto una puerta también. No sé si será un civil o. Vale. Cuidado. Desde ahí con el tirador. Yo creo que podría hacer algo. Habría que moverlo. Y lo agachamos. Vale. Le hemos quitado un montón de vida. Le queda solo 5. Puntos insuficientes. Bueno. Que tenga cerca. No. Pero este es. Es alto. Con este puedo. Sí. Sí. No. No puedo estar aquí. Luego. El escudo aquí a primera posición. Alta este por lo menos. Vale. Todos apuntando. Al alien que queda. Terminamos turno. Su sangre es lila. Ah mira. Este es el que está rompiendo las vallas. Viene ahí el del escudo como cubierto. Fuego de respuesta y lo eliminamos. Misión cumplida. Vale. Pues aquí aparece la pantalla de la victoria. Vamos a ver un poco la información de la misión. Alienígenas eliminados. 6 de 6. Xenonautas perdidos. 0 de 9. Ciudadanos supervivientes. 2 de 5. Objetos obtenidos. Restos. De séptido. 6. Scanner alienígena. 10. 6. Almas magnéticas alienígenas. 22. Aliaciones alienígenas. Todo esto nos va a ir muy bien. Todos estos han ganado experiencia. Herido por 26 días. La sargento Chen. Y le han concedido la medalla. Corazón carmesí. Aumenta en uno todos los atributos del soldado al que se le otorgue. Vale. Luego sargento Xiaofein. Herido también 26 días. Vale. Pues volvemos a base. Nuestros científicos investigan las aleaciones alienígenas. Resumiendo. Nos dicen que tienen muchos usos. Pero no tenemos la tecnología necesaria para usarlas. Así que habrá que obtenerlas como sea de nuestros enemigos. Y ahora analizamos a los aliens. El análisis séptido que hemos recopilado. Ahora sabemos. Tenemos más información de ellos. Tienen una vida de 45. Unidades de tiempo 80. Precisión 50. Fuerza 60. Reflejo 75. Y valentía 40. Que veo que es poco. Nos dice que es un enemigo pequeño. Porque no superan el metro y medio de altura. Lo hemos podido comprobar en la batalla táctica. En resumen nos dice que los séptidos son combatientes débiles. Pero muy rápidos a la hora de cubrir terrenos. También lo hemos podido comprobar. Sus atributos físicos no son nada excepcionales y cuentan con una precisión y reflejos normales promedios. Dice. Sin embargo adquieren un comportamiento cuanto menos curioso cuando actúan en grupo. Ya que sincronizan sus ataques para disparar con mayor precisión cuando están muy presos entre ellos. Valen que intentar separarlos. Cuando van juntos se ve que les sube la precisión a más de 50. No debemos subestimar estas giraturas. Sospechamos que cuando llegue el momento nos encontraremos extraterrestres más letales. De momento son los pequeñitos. Luego veremos más fuertes. Vale. De momento con estos podemos. Y ahora tenemos nuevos proyectos disponibles. Armadura de vigilante. Armamento magnético alienígena. Xenobiología. Trama. Vamos a asignar un proyecto. En vehículos de combate vamos casi por la mitad ya. Armadura de vigilante. Esto nos permite reforzar nuestras armaduras convencionales con blindajes derivados de materiales alienígenas. Armamento magnético alienígena para investigar las armas que usan. Y esta última. Xenobiología. Nos dice que estudiar los cadáveres de extraterrestres puede arrojar luz a sus orígenes y al modo en que podemos capturar a estas criaturas. Vemos que el efecto es fondos mensuales incrementados en 240.000. Pensando en el presupuesto lo ideal sería investigar Xenobiología que nos va a dar un incremento en 240.000. Vale. Pues nos quedaremos con esta. Pero todavía tenemos que esperar dos días y 20 horas. Porque si le damos ahora. Cancelamos. Cuidado con eso. Cancelamos la investigación de vehículos de combate. Dicemos que no. Y cuando pasen dos días iremos a por Xenobiología. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí ya que hará el siguiente capítulo. Espero que os esté gustando la serie. Si es así comentar y darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente. Y suscríbete si quieres ver más contenidos. Hazte miembro si quieres patrocinar el canal para que sigamos con más. Y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas, multicuador y hablar de los juegos que te gustan. Nos vemos en el siguiente. Pues vamos a dejarlo. Gracias.